Cuentan las leyendas Que el cielo era azul Que las nubes se ocultaban Tras el velo de la luz Que el exilio no existía Y el fracaso no era opción Y que la nostalgia Se guardaba en un cajón Se guardaba en un cajón Reza la promesa De aquel tiempo que se fue Hay más tiempo que una vida No hay razón para temer De repente la esperanza En el viento se esfumó Nadie sabe lo que tiene Hasta saber que lo perdió Ya la vida no es igual Se extinguió la libertad Y detajo y la alegría Se transforma en ansiedad Prisioneros bajo el mando Del parásito infernal Añorando la poesía y el color Nadie sabe cuándo acabar Gracias por ver el video Ya la vida no es igual, se extinguió la libertad Y de bajo la alegría se transforma en ansiedad Prisioneros bajo el mando del parásito infernal Añorando la poesía y el color Nadie sabe cuándo acabará Añorando la poesía y el color